Vale, estoy aquí con cuatro alumnos de fisioterapia de México, una es, voy a decirlo, una es Goretti Zamora, Daniela Jiménez, Karina Sánchez, Jonathan Jesús. Les he estado explicando antes que es interesante que hagan vídeos que tienen muchísimas posibilidades en su profesión, que con el vídeo generan confianza, que están creando marca, que van a estar haciendo algo diferente al resto de los fisioterapeutas que tienen como competencia, porque hoy en día hacer vídeos, pues las empresas no suelen hacerlo mucho, que aparte de generar confianza, están humanizando su clínica, están demostrando que a la gente, bueno, a los pacientes que detrás de esas siglas hay un profesional que sabe utilizar bien las técnicas. Estaba comentándoles también que si alguien va con un esguince, pues pueden hacer un vídeo sobre qué técnica utilizar, o si alguien tiene una tendinitis, o alguien tiene problemas de espalda, qué técnicas utilizar, qué ejercicios, que les veo muchísimas posibilidades, que veo que tienen muchísimo material y bueno, os veo que podéis hacer muchas cosas con imaginación y bueno, vídeos cortos de un minuto, dos minutos. Yo os voy a enseñar mi canal y os voy a explicar así a grandes rasgos cómo hacer los vídeos, cómo subirlos para que se posicionen y estéis, bueno, posicionar vuestro canal y posicionar vuestros vídeos. Vamos allá.